Os voy a enseñar a hablar inglés perfecto en esta única entrega de Única lección para aprender a hablar inglés de señor pastillero. Comencemos. So Tara, have you decided what you want to do next year? Oye Tora, ¿qué cojones has decidido hacer el próximo año? I'm not too sure really. Realmente no te importa imbécil. Ok. Well, last time you were thinking about studying architecture. How are you getting on with your GCSEs? Vale. ¿Qué te parece si estudias para arquitecto y me dejas en paz? Aunque no será fácil que deje de darte por culo. Ok. I'm quite good at English, maths and arts, but I'm useless at history and I hate physics. I just can't see the point. Bueno, puedo utilizar el inglés, las matemáticas, el arte, historia y física para largarte. Well, I'm afraid you should do physics A-level if you want to do architecture at uni. Pero me encanta ser arquitecto y saber de física, así que no me largaré. I think I've had enough of physics. And anyway, I don't think I'll pass. Maybe architecture isn't really for me. Puede que con tu fuerza física quizás seas tan cabrón que venzas a Terence Hill, pero no a Bud Spencer. Ok. Well, it's a good idea to think about all the options. Let's look at some other possibilities. What do you like doing in your free time? Bueno, ¿y si tú me dices cosas que te gusten y que damos un día para frungir? Well, tenis and going out with my mates. Durante el tenis me gusta hacerlo con las pelotas, las raquetas y la red, y a veces con mi rival. Anything else? Joder. Uh, well, I'm really into photography. I've got a small camera just now, but I'm saving up so I can buy a new digital reflex camera. También uso a los topos como pelotas para otros juegos y no solo para el tenis como, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el rugby, el béisbol o como guantes de boxeo. Ok. So, English, Maths, Art and Photography. Maybe something like advertising? ¿Estás tomal? Yo soy descendiente de topos ingleses, matemáticos, artistas y fotógrafos. Soy topoman. Sounds ok. So, how could I do that? Está bien, pero yo estoy más buena que tú. Well, whatever you decide, you should go on into the sixth form and do A-levels. You can just leave when you're 16, but I wouldn't recommend it. Advertising is very competitive, and your qualifications are going to be important. ¿Qué te lo has creído? Me voy a operar de cambio de sexo y estaré muchísimo más bueno ahora que tú, y 16 años después me volveré a cambiar de sexo para hacerte la mejor pregunta de la historia. ¿Estudias o trabajas? No, definitely. ¿Va qué asqueroso eres? But when you leave school, there are different possibilities. You could combine some type of vocational training with work experience. ¿Qué va? Es que quiero que tengas toda la experiencia que yo tengo en este tema. I don't know. I think my mum and dad really want me to go to university. Para eso voy a estudiar a la universidad a la que fue Patricio, el amigo de Bob Esponja. Well, some universities offer specific degree courses in advertising and marketing. Es una pena. Solo sé la universidad donde estudió Bill Gates. Cool. Yeah, that sounds good. De acuerdo. Dime cuáles y dónde está. Okay. In that case, I think you should take a look at these websites. They give more information about the different courses on offer. Es que, estaba de farol. Vamos que era mentira. No conozco ninguna universidad. Okay. Great. Puto hijo de puta. Why don't you have a think about it and maybe come back and see me next Wednesday and we can talk some more. Pero no me insultes. Cásate conmigo, por favor. Okay. Fine. See you next week. Me cago en tu puta generación, mala mierda te aplaste. Y así es como se habla inglés de corrido y genial y sin ningún fallo. Pero esto no lo uses en la vida real, porque solo vale para este vídeo.